Hey Quiero saber como estas Por eso te manejo otro whatsapp Se que no es tu culpa si no quieres contestar Aunque si sientes personal Cuando volvemos a platicar todo regresa a lo normal Y si no estas me siento mal Otra vez empecé a fumar Pa' olvidarme a intentar Y recordarme lo que antes sentimos antes del mundial El café por la mañana Ya no sabes igual Aún tengo tu foto en mi cartera Tú ya sabes cuál Te olvidé porque te fuiste No fue porque quisiste, viste Aunque más bien nos confundiste Bueno, ya estaba acostumbrado a dormir triste Pero con tu sonrisa solo me subiste al cielo Si de esto no es amor que viene Demasiada esta mucha información Que repito en cada canción Convenciéndome que no son de vos Pero nada esta falso El disco que dejo Ey Que no me contestes esas cartas Las palabras no me hicieron falta Ni Olga Orozco alcanza Es pa' nada explicar lo que duele que te vayas Ya enterré todos los discos que me hiciste ver Un ritual con el que cual hundiste no logré Ey Ya me acostumbré a estar solo Sin miedo a que me miren feo Malentiendan mi tono Aunque estando con vos me sentía igual Misma frecuencia Dino canal Si esto no es amor que viene Día mi herida a mi corazón Que esto no lo sentía Si en tu mesa va que le diga No mi corazón te partí Si en tu mesa va que le diga No mi corazón te partí